El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y, además, ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie. Su información será confidencial. Y el alcalde del municipio de Arauca adoptará el presupuesto de la vigencia 2018 mediante decreto luego que fuera hundido el proyecto en el consejo local. El burgomaestre afirma que algunos concejales no tienen argumentos. El consejo municipal de Arauca le hundió el presupuesto de la vigencia 2018 del municipio de Arauca. Ahora el alcalde de Arauca tendrá adoptado mediante decreto. De verdad que fui el primer sorprendido ya que la administración municipal de una manera seria, responsable, presentó este proyecto de presupuesto para el próximo año. Se lo presentamos el día 3 de noviembre en forma oportuna. El consejo en su saber y entender empezó con el debate el día 21 de este mes y primero hubo una objeción el día 23 o 24, no me acuerdo bien. Lo mandaron hacia la administración municipal. La administración de forma oportuna y responsable subsanó las observaciones del objeto de este proyecto y se lo devolvió a los corporados. El burgomaestre quedó sorprendido el día anterior cuando los concejales de la mayoría le hundieron el proyecto. Para mi sorpresa en el día de ayer, 30, los honorables concejales, una posición que no la entiendo y que no la comparto, hunden este proyecto de presupuesto que es la guía que necesita nuestro municipio para paladear esta crisis que tenemos en lo económico. 115 mil millones de pesos eran los que entrarían a circular en el municipio de Arauca. Tenían 115 mil millones de pesos que entrarían a refrescar la economía que tenemos de urgencia en estos momentos en el municipio. Según el alcalde de Arauca, los concejales no tenían argumento para hundir el proyecto. De verdad que con unos argumentos totalmente salidos de tono y de forma y de ley, los concejales hunden este proyecto de presupuesto. Es así que no le dan la herramienta necesaria a la administración municipal para que despeguemos de una vez por todas. Máximo, cuando pasó en su primer debate, la comisión estuvo de acuerdo, no hizo ningún requerimiento y para sorpresa nuestra, pues el día de ayer, 30, pues en una posición totalmente irresponsable diría yo, el consejo toma esta decisión. De verdad que no habían argumentos para que se hundiera este proyecto porque no le hacen un daño al alcalde Benjamín Socazahuí, le están haciendo un daño al bienestar de los araucanos. Ahora el alcalde de Arauca tendrá que aprobar el presupuesto del año 2018 mediante un decreto. Yo no quisiera hacer una dictadura fiscal, pues para eso están los corporados, para que hagan sus debates, para que hagan sus controles políticos, para que hagan sus observaciones. La administración siempre ha estado presta y dispuesta a corregir cualquier observación que hagan los honorables concejales. En estos momentos como alcalde pues no me queda otro camino que hacer una dictadura fiscal, cosa que como hombre de la libre que soy y que admiro mucho y comparto nuestra situación política donde hay una democracia establecida, donde todos los procesos deben de ser concertados y consensuados, pues uno no quiere ejercer como esa autoridad que solamente yo lo puedo hacer. Entonces en estos momentos pues me tocará una dictadura fiscal decretar este proyecto o este acuerdo para que el presupuesto de Arauca pues quede en firme. El proyecto del presupuesto fue presentado al Consejo Municipal de Arauca como lo exige la ley.